Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid, episodio 25 aquí en Twitch, ya lo sabéis y bueno pues a continuar con el Madrid con esta cuarta temporada. No creo que hoy sea el final, aunque no nos queda mucho para acabar. Y bueno pues venimos a mala racha, venimos de un par de episodios duros, un par de episodios de decir, mejor dejarlo y seguir otro día. Espero que hoy no sea uno de esos días, espero que hoy sea un día de levantarnos, de resurgir y de que el juego nos permita por fin conseguir resultados lógicos y acordes a nuestro nivel y a nuestro equipo. Veremos que nos dejan de hacer el juego del día de hoy, porque al final aquí venimos a jugar, venimos a echar el rato, pero si el juego no deja, no deja. Esto es así, y ya sabemos que en el FIFA pasa mucho, eso de que hay veces que no te deja, por lo que sea, no te deja. En fin, bienvenidos todos, gracias por estar aquí acompañándome un día más, buena tarde más. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar, recapitulando. Recapitulando, pues bueno, pues recapitulando, tenemos que desde la derrota del Barça, que si la Supercopa un montón de problemas, que si empate contra Valencia, empate contra Sosuna, que si el Celta a punto estuvo deliminándonos en la Copa, que si nos gana la Almería en Liga, que si nos empata el Deportivo a la vez, que si empatamos contra el Levante, que si también otra empate contra el Liverpool. En fin, desde la derrota contra el Barça, esto es un cachondeo, la verdad, esto es un cachondeo, de repente ganamos, empatamos, perdemos, resultados muy raros, se ha acabado la simulación rápida, porque eso ya quedó claro en el episodio anterior, ya la simulación rápida de verdad ha acabado, ha acabado, ¿vale? Se extingue la simulación rápida, y vamos a darle. ¿Vas a estar simulando todo bien? Pues sí, sí, no sé, si queréis podemos llegar a algún tipo de acuerdo. En partidos a priori irresueltos, pues podemos saltar directamente al resultado una vez estemos ganando, pero es que si no, es que es imposible, es que empiezas a hacer simulación rápida, ¿y qué pasa? Pues pasa que empiertes contra la Almería, pasa que empatas contra la Aves, pasa que empatas contra el Levante. Pasan cosas que no, pasan cosas que no. Pasan cosas que ya no vamos a permitir más, porque además es que la Liga no sé en qué situación está ahora mismo, pero no somos primero, que no somos primeros, es que si dejamos, si seguimos dejando, que tener estos resultados, es que al final no voy a ganar la Liga. Una Liga que hace nada, estaba completamente ganada, pero claro, es que de repente son cuatro empates en Liga, una derrota contra la Almería, y claro, pues hemos perdido, pues los cuatro empates son ocho puntos, y tres en la Almería, once. Hemos perdido once puntos en Liga, de repente. Y de repente hemos perdido once puntos en Liga, en condiciones normales, no se habrían perdido. Si acaso dos, si acaso dos, o tres, o once. Hombre, Evites, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha sido de ti? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Bombazo, se vuelve para el señor MEN, ya ha fichado, ya ha fichado a la va. Bueno, tremenda bomba de humo, no sé quién ha tirado ese semejante bomba de humo. Yo no he visto esa noticia en ninguna parte, y esa noticia huele a bomba de humo. Huele a Exclusinda de Eduardo Iñá. O a Pipíldora del señor Pipi Estrada. Pero no huele a noticia real de ningún medio fiable. La verdad. Bueno, tenemos hoy para empezar un partido contra... Marquemos un Atlético en Liga. Pues casi, casi que sí. Tenemos hoy un partido importante, ¿vale? Tenemos el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Y, bueno, venimos con ventaja. Hay que decir, venimos con ventaja. Ganamos 0-2 en el partido de ida. Y la verdad que no meternos en la final de Copa sería un desastre absoluto. Ahora mismo, Rodrigo es el pichichi. Rodrigo va a jugar en este partido. Como sabéis, Rodrigo es uno de los jugadores de la Copa. Junto con otros, ¿eh? Pero Rodrigo es el principal representante del equipo en Copa. Y más, más cambios. Pues mira, Varane anda algo cansado. Tenemos ventaja. Juega Militao. Tomiyasu... Mira, Tomiyasu es que incluso... Pondría a Militao de lateral. No por nada. Porque es más rápido Militao. Voy a hacer este cambio. Voy a poner a Militao de lateral y a Tomiyasu de central. Que me parece algo... Algo incluso a tener en cuenta, ¿eh? De cara al futuro, ¿eh? Esto de Militao-Tomiyasu cambiar la su posición. Esto es algo que puede ser tenido en cuenta. Vamos a dar oportunidad a Renato Sánchez. Cubo en la media punta. Mbappé. Mbappé es que es Mbappé, ¿eh? Mbappé es Mbappé. Y a ver, que estamos hablando del Atlético de Madrid, ¿eh? Que estoy viniendo yo aquí un poco con las rotaciones y tal. Pero que el Atlético... Que aunque tengamos ventaja... Joder, que es el Atlético, ¿sabes? Que el Atlético lo conocemos muy bien. Sobre todo con el Leipzig. Lo conocimos muy bien. En esa eliminatoria de Champions donde... Como sabéis... Tiraron una vez y marcaron dos goles. Tuvieron una oportunidad de marcar dos goles. Bueno, Atlético lo veis ahí. Sale con Oblak en portería. Arias, Tia, Mulera. Upa Meccano, Lodi en defensa. Upa Meccano, bastante cansado. Bruno Guimarães y Nicolo Varela en el medio. Bandas para Correa y Coman. También bastante cansado Coman. Y arriba es Joao Félix y Timmy Abram. También cansado el inglés. Vamos al lío. Vamos al lío, tío. Vamos a por el partido. Real Madrid-Atlético de Madrid. Cualquier cosa que no sea perder por tres goles... Nos clasifica para la Copa. Para la final de Copa. No he podido pasarme en los directos... Pero los he visto luego. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Y que por cierto, me acabo de dar cuenta... Estás de moderador, ¿eh? Parece que te he puesto de moderador en algún momento. No lo recuerdo. Si quieres te he quitado de moderador. Porque de moderador no puedes apostar. Mira. Jiménez, no te has perdido mucho. Acabamos de empezar. Tomillazo el hijo del jeque. Pues sí, ¿eh? Un poco. Un poco sí. Bueno, al partido. Le vamos a prestar atención. Al ajuste necesaria. The League... The League va cogiendo mucha importancia en el equipo. Y eso está bien. Porque The League, tarde o temprano... Va a ser... Bueno, ya es el mejor central de la plantilla. Lo que no sé si también va a ser el medio centro defensivo y el capitán. Marca el mape. El primer gol de este partido. Y deja al Atlético ya... Al. Muy mal. Tiene que marcar 3. Tiene que marcar 3 el Atlético, ¿eh? Tiene buena pinta esto. Lo voy a tener de fondo hasta que acabe tareas de la casa. Ok, ok. Pues ojo ese balón al espacio para el mape. Se equivoca. Se equivocó el mape que se había comido a Chia Mulera. Pasándola a Rodrigo. Se ha equivocado. Tiene que haber terminado el mape esa jugada. Pero en Renato Sánchez, ¿qué hace de aquí? Pues fue un fichaje del episodio anterior. Y de hecho, debutó ya en el episodio anterior, ¿eh? Ey, 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 ey. Courtois, que te estoy viendo las intenciones. No. Courtois, media vuelta. Courtois, media vuelta. Eso. Eso. Uf, está bien topado a Casemiro, ¿eh? Está bien topado a Casemiro, ¿eh? Ah, es mentir. Pero te puedes dar la vuelta, tío. Te das la vuelta. Tampoco es tan difícil. Te giras y... Y no regalas el balón. Ojo, cubo que se la lleva el balón. Barrar, Rodrigo. No va a llegar. Lo hace Young O'Black. ¿Se meterá el Tenerife en la final de Copa? Tenerife, que actualmente está en segunda, pero está jugando a las semifinales contra el Getafe. ¿Se meterá en la final de Copa el Tenerife, güey? Molaría, ¿eh? Molaría mucho en la final de Copa contra el Tenerife. Molaría bastante. Sí, Renato es como suplente de Valverde. Efectivamente. Porque no teníamos al final ese perfil. Estaba Kamavinga. Pero Kamavinga... Kamavinga es que ya no es medio centro. Es que ni es medio centro ni está cerca de serlo. Está muy lejos de ser medio centro. Ya lo vimos, que tardaba como... ¿Cuánto tardaba? 100 semanas. 200 semanas en cambio de posición. Ah, una locura, tío. Mal defendida la jugada. Mendy, que ha perdido la marca de Correa. Y Correa, que marca gol para Atlético de Madrid. En el que diría que ha sido el único tiro... Sí, efectivamente. El único tiro del Atlético de Madrid. Nosotros hemos tenido un par de llegadas. Esa de Mbappé que acaba de un gol. Y otro también de Mbappé. En la que ha intentado pasar a Rodrigo. Cuando creo que no tendría que pasar y tendría que acabar el jugada. Pero bueno. Uno a uno. El Atlético sigue necesitando dos goles. Y no creo que los vaya a conseguir. Mbappé línea de fondo. El centro atrás. Al palo. Al palo remate de Miquel. Palo remate de Miquel. No hay problema. Estamos dominando esto. Cubo dentro del área. Cubo. Se le da el control largo, tío. Se están yendo largos los controles. Pase. Pero estamos llegando. Yo creo que vamos a marcar un segundo gol. Creo que es cuestión de tiempo que marquemos un segundo gol. Bueno, pues ya veis. Resultados raros. Resultados raros, ¿no? De vez en cuando. Pero en los partidos grandes. Ahora contra el Atlético. Pues damos la cara, ¿no? No lo hicimos en la Supercopa de España. Pero sí ahora en esta semifinal. Donde juego mejores en la ida. Y estamos siendo mejores a la vuelta. Voy a preparar cambios. Vamos a preparar cambios. Como. Hostia, no he metido a los suplentes aquí, tío. No. No he metido a los suplentes aquí. Pues mira, me cargo en mape, ¿vale? Mape. No es que me lo cargo. Simplemente que tenga descanso. Que tenga descanso en mape. Descanso para Perla Mondi. Perla Mondi. Y descanso para Miquel Berzábal. Voy a meter a la Odea en el mando derecha. Muy bien. Haaland. De arriba. Desmarcate. Y a ver si Haaland engancha alguna. Rodrigo no lo ha hecho en este partido. Momento Noruega. Sí, sí. Momento de los noruegos. Darle los noruegos al campo. Sí, han salido ya de hecho. Aquí tenemos a Renato tocando para Haaland. Haaland que aguanta. Haaland que la deja para Renato. Salvo a Oblak. Salvo a Oblak. Recuperado ahí muy bien. Militado. Tomiyasu con Kersemiro. Balón para Haaland. Haaland. El balón que sale rechazado. Ahora Renato. Ha sido fuera de juego. Ha sido fuera de juego. Pero bueno. Renato ha dejado un par de llegadas de seis buenas. Oblak ha salvado a una. La otra ha acabado un gol. Pero estaba adelantado. Bien, bien Renato llegando. Bien Haaland, la verdad. Porque había dado las dos asistencias a Renato. Buenos minutos de Haaland. Corta, corta, corta. Que no me vayas a hacer la tontería de pegar el pantalazo. Que no me voy a dejar que hagas esto. Te giras. Mira, ya está. Mira qué fácil se saca el balón. Mira qué fácil se saca el balón. Bueno. Juega Tomiyasu abriendo para Militao. Ojo, la llegada de Militao. Enterrada Militao. Deja atrás para Odegaard. Y Odegaard que se lía. Odegaard, ¿qué haces? ¿Sabéis que Haaland podría ser jugador en inglés? Sí, porque el padre jugaba en el Leeds. Puede ser. Y Haaland creo que nació allí, ¿no? En Inglaterra. Sí, sí. Sé que podía jugar con la selección inglesa. Pero bueno, sí. Padres noruegos. Habrá herido a Noruega la mayor parte de su vida. Sentirá a Noruego. Y aunque con Noruega pueda hacer menos a nivel internacional que con Inglaterra. Bueno, si él es noruego, pues es noruego, tío. Bueno, anulamos proyección, chicos. Ha habido empate. En este partido igual de empate a uno. Empate que nos clasifica para la final de la Copa del Rey. Traíamos un buen resultado. Era difícil quedar fuera. El Atlético al final tiene suerte, la verdad. El Atlético al final tiene suerte porque marca en un tiro que ha tirado en todo el partido. Una vez que ha llegado en todo el partido. Nosotros hemos llegado varias veces. Entre O'Lak. Fuera de juego Renato. Pues no hemos conseguido hacer un segundo gol. No me preocupa el resultado porque hemos sido mejores. Y porque al final nos clasificamos. Si no nos hubiésemos clasificado, sí me habría preocupado el resultado. Y el Tenerife-Getafe lo vemos ahí. El partido de ida lo ganó el Getafe 1-0. Tienen que jugar ahora. En el estadio del Tenerife. Ojo el Tenerife. Si el Tenerife pasa lo dejas ganar. Es que tanto como dejarlo ganar. Yo me alegraría muchísimo por el Tenerife. Pero llegar al punto de dejarlo ganar. Creo que no. Mbappé, ¿qué pasa, tío? Ya sabe que me da rabia irme al Manquillon ganando 5-0. Pero si en el último partido me hubiera dejado en el campo. Estoy absolutamente seguro de que podría haber convertido el empate en victoria. ¿Qué manera de regalar dos puntos? De verdad, EA Sports. Estos comentarios. Mira, pueden estar hasta bien. Pueden ser interesantes. Pero curraos las cosas. Curraos las cosas. No me puede decir. ¿Qué manera de regalar dos puntos? Es que este comentario en un partido de liga tiene mucho sentido. En una eliminatoria de Copa que estaba decidida no tiene ningún sentido EA Sports. Es que no tiene ningún sentido. ¿El partido iba a empate? Vale, el partido iba a empate. Pero la eliminatoria estaba completamente decidida EA Sports, por favor. Estos comentarios... Hay que subir el nivel EA Sports. Hay que subir el nivel. Hay que subir el nivel. ¿Qué manera de regalar dos puntos? ¿Qué puntos? ¿Qué puntos? Si era una semifinal. ¿Qué puntos? ¿Qué puntos? Si no era un partido de liga. ¿Qué puntos? Y Mbappé... Ya al margen de que no era una eliminatoria y tal. Mbappé, has tenido una clara y no sé qué has hecho pasándosela a Rodrigo. Así que... Mbappé, mejor quédate calladito. Mbappé, mejor... Mejor métete en la cueva, Mbappé, que... Que ya hemos tenido suficiente, Mbappé. Suficiente por hoy. Vamos a avanzar. Y ese miércoles... Es el día señalado para que se jugase esa eliminatoria de copas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Será el Getafe? Bueno, ya. Sea el finalista que sea, Getafe o Tenerife. Será una final de copa histórica, la verdad, porque... No se ha habituado al ver equipos de este nivel aquí. Menos a un Tenerife que está en segunda. Será el Tenerife. Será el Getafe. Será el Getafe. No voy a decir que... Bueno, sí, sí. Sí, me jode. Me jode. Me jode porque me habría gustado ver al Tenerife. No porque esté el Getafe, ¿vale? Pues enhorabuena al Getafe. 1-2. Después del 1-0 en casa. Y el Getafe será nuestro rival en la final de la copa. Bueno. Ojo, Yerites, contándonos su historia. Vamos a... Vale, vamos a leer la historia de Yerites. Voy a preparar. Vale, Yerites, hacemos una cosa. Preparo aquí el equipito un poquito para participar. Contra el Getafe. Entramos en el simular visual. Y echamos un ojo a tu comentario. Getafe, quinto en liga. Finalista de copa. Buena temporada del Getafe, ¿eh? Nada que ver con el Getafe actual, ¿eh? ¿Cómo se ha caído el Getafe de Bordalás, tío? Qué caída. Qué caída. Métele 8 al Getafe. A ver, a ver. Bueno, a ver. Por ocasiones, pues igual tenemos ocasiones para meter 8. No lo sé. Otra cosa es que después marquemos las ocasiones. Que el portero del Getafe tenga el partido. ¿Quién es? Es David Soria. Ya son cuestiones que yo no puedo controlar. Físicamente, el equipo. El equipo está perfecto. Perfectas condiciones. Voy a buscar a Pau Torres. Claro, Pau Torres seleccionó. No, pues no busco a Pau Torres. No, no busco a nadie. Vamos con los titulares contra el Getafe. A ver. Y ahorita es. ¿Qué nos cuenta? Ahora me dedico a hacer modo carrera con equipos humildes de tercera y cuarta inglesa. Pero el FIFA lo hace muy mal en el realismo de objetivos. Ya que la primera temporada con el Harrowbate me pedían no estar en descenso. Y luego, la segunda temporada, ya me impiden ganar la liga de cuarta inglesa. Pero bueno, es lo que hay. El Harrowbate, entiendo por lo que está diciendo que juega en cuarta inglesa. La verdad que sí. Que con el tema objetivos, al juego se le suele ir a la cabeza. El tema objetivos no suele ser nada realista. Te pasan de un objetivo a otro mucho más alto en una descenolada. Y a ver, puedes mejorar el equipo. Puedes potenciar la cantera y sacar jugadores buenos. Puedes hacer buenos fichajes. Y tener una mejor plantilla de una temporada para otra. Pero el salto en objetivos que te da el juego. No es realista. No es realista para nada. Fútbol Manager, por ejemplo, esa transición la tiene muy bien. Porque en Fútbol Manager te dan planes a cinco años. Cuando firmas el contrato con un club, en Fútbol Manager te da un plan a cinco años. Y esos planes a cinco años no suelen cambiar. No suelen cambiar. Qué bien ahí, qué bien. Valverde con... Alan, el balón para Ogegaard dentro de la área que marca el primero. Getafe que viene con varios jugadores cansados. El desgaste de la Copa. Yo, por ejemplo, hice rotaciones en la Copa y por eso mi equipo está bien físicamente. Pero sí, el tema de los objetivos es algo que no está bien. Pero vamos, eso es algo que ya sabíamos. Es algo que ya sabíamos. Mira, en la Superliga el objetivo era... No estar en los puestos de descenso, ¿vale? De la cuarta división. Bueno, no estar en los puestos bajos de la tabla. Porque puestos de descenso no hay. Vale, el objetivo en la Superliga es ese en la primera temporada. Pues en la segunda temporada seguramente el objetivo será meternos en el playoff o algo. No descartéis para nada que el objetivo de la segunda temporada de la Superliga espectral sea meternos en el playoff. Cosa que carece de sentido. Absolutamente. Pero es que el FIFA es eso. Con los objetivos se raya mucho. Se raya mucho el juego. Ojo, Odegaard con Mbappé. De nuevo Odegaard. Odegaard, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Martín. Odegaard, bueno, bueno, bueno. Martíncho que está con ganas, ¿eh? Martíncho empieza hoy con ganas. Yo he fichado mucho de agentes libres. Y los cambios de juego con jugadores entre 17 y 23 años con poca media y potencial bueno con el dinámico de ahora. Pues sí. Es una buena estrategia. Nosotros con el Cork City hemos tenido el problema de que, claro, es que tiene tan, tan poco presupuesto. Es el peor equipo del juego. Tiene tan poco presupuesto que es que no nos daba, llegó a un punto en el que no nos daba ni para atraer más jugadores libres porque no podíamos pagarles el sueldo. Y eso que estábamos hablando de jugadores de 60, 70 y medio. Pero bueno, con el Cork City poco a poco iremos teniendo una evolución. El próximo viernes continuaremos. Seguramente acabaremos la primera temporada. Y a ver qué tal. Qué bien jalan, tío. Qué bien jalan. Mira, yo no sé si vamos a marcarle 8 al Getafe, pero de momento van 3. González no ha soltado el balón y se fue al banquillo. Madre mía. González. González va para la decepción del año, porque llegó al equipo jugador libre. Bueno, tenía su sentido medio de media. Buenos atributos. Y va para la decepción del año, ¿eh? Consejos para no aburrirte en el modo carrera. Hacer cosas diferentes. Hacer cosas diferentes. La Superliga Espectral. La Superliga Espectral. Tengo algo diferente. Multiverso. Diferente. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Renovarse o morir. Renovarse o morir. Yo creo que es eso. Consejos para no aburrirte. Al final, el modo carrera siempre es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, para hacerlo diferente. Pues mira, te haces una Superliga Espectral. Te haces un multiverso. Te haces un modo carrera indomable. Esa serie la tengo yo aquí en mi cabeza. La serie de indomable. Es una cosa que hablamos hace tiempo. Es una serie que seguramente haremos. Para quien no lo sepa, la serie de indomable sería un modo carrera con jugadores africanos. Necesitaríamos escoger jugadores de todos los países africanos que estén representados en el FIFA. Sería, yo creo, muy interesante una serie así. Bueno, eh... Pregunta, Nechad. Vale, tiempo de descanso. Estamos ganando 0-3. Se acaba esto, ¿no? Paso al final del partido, ¿no? Os pregunto porque, a ver, vamos a hacer todos los partidos en simulación visual. Pero claro, si podemos ahorrar esto... Esto está ya 0-3. Pasamos al final. Pasamos al final y así aumentamos un poco el ritmo. ¿Patsundaka? Sí, Patsundaka diría que sí es africano. Tío, Zambia... Diría que sí, diría que sí. O Mangituka. O Mangituka, por supuesto, estaría en indomable. Después de jugadores ya de primer nivel, pues... Salah, Mani... Que bien va el verde. Bueno, venga, vamos a ver el partido entero, ya que queréis que nos venguemos del Getafe por esa eliminación al Tenerife. Vamos a verlo entero. Tres en la primera parte, uno de momento en esta segunda con ese gol de Fede Valverde. Toni Kroos. Ojo, le han preguntado a Kroos por Mbappé O'Hala. Kroos ha respondido que pregunten a Florentino. Buena respuesta y buen gol de Fede Valverde que marca el quinto. Bueno, 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 hemos cogido al Getafe con ganas, ¿eh? Hemos cogido al Getafe con ganas. Auba. Claro, a Boboian también, a Boboian también de Gabón. ¿Los fichas o los pones en el equipo? Hombre, ya veríamos, ya veríamos cómo hacerlo. Ya veríamos cómo hacerlo. El hijo de todo, ¿no? El hijo de todo. Creo que de momento no sale en el FIFA. ¿A quién escuché hablando del hijo de todo? En Mr. Underdog. En Mr. Underdog lo escuché. No sé si tú también, Vázquez. Pues sí, en Mr. Underdog hablaron del hijo de todo que marcó gol en... No sé qué competición era. Sub-20, creo, ¿no? No sé si el africano sub-20. El venoto africano sub-20. No sé qué competición era. Vale, sacamos balón jugado. Aprovecho para hacer cambios. Y seguimos... Seguimos arrasando a este Getafe, ¿no? Creo que tenéis ganas. Y yo también le tengo un poco de ganas, la verdad. Para que no vamos a quitar. Como nada, no tengo nada en contra de Getafe. Tengo en contra de quien elimina a un equipo de segunda en la semifinal. Voy a sacar a Perla Mundi. Y me queda un cambio. Mira, voy a meter a Rodrigo... Voy a meter a Rodrigo en derecha. A ver cómo funciona el extremo a pie natural. Es algo que no me ha gustado casi nunca. Pero vamos a darle aquí la oportunidad. La oportunidad. ¿Eso va a la Mundi? Mundi. Ojo, Haaland. Devuelve la Odegaard. Gol de Martin Odegaard. Hat-trick de Martin Odegaard, si no me equivoco. Y 0-6. Madre mía que le está mandando al Getafe. Dijiste que los titulares serían Salai Mané, delantero Guamangituka y agua a su casa. Bueno, bueno, ya lo veríamos, ya lo veríamos. De momento esa serie es un concepto. Solo es un concepto. No sé. Me gustaría hacerla. Me gustaría hacerla, pero ahora mismo solo es un concepto. Ahora mismo solo es una idea. Vale, ahora mismo... Lo que es la serie... El modo carrera indomable. No es más que una idea. Podríamos llevarla a cabo. Pero, ahora mismo solo es una idea. Ojo, Haaland que recibe dentro de la área. Haaland que se gira. No va a conseguir el gol. Valverde con Haaland. Otra vez que salvó. Bueno, no, no. Otra vez no. Salva por primera vez David Soria. Creo que es la primera que para. Valverde, centro a segundo. Gol de Haaland. Bueno, no han sido 8. Ojo, no han sido 8, pero sí han sido 7. No han sido 8, pero sí han sido 7. Bueno, los que queríais la venganza contra Getafe. Aquí tenéis la venganza contra Getafe. Yo más no puedo hacer. 9 tiros. 9 oportunidades, por lo que veo también. 7 goles. Bueno. Bueno, ¿queríais venganza contra Getafe por eliminar al Trenife? Aquí está la venganza. ¿Vale? Aquí tenéis vuestra venganza. Joder, tío. Joder, mía. Brutal, ¿eh? Claro. ¿Esto qué nos cuesta? Pues esto que nos cuesta. Que dentro de tres días jugamos contra el Liverpool. Un partido a muerte para meternos en cuartos de final. Y bueno, vamos a tener algo de cansancio, ¿verdad? Algo de cansancio ahí. Vale. Real Madrid, Liverpool. Llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad. Creo que he titulado el episodio de hoy así, ¿verdad? Sí. Bueno. Especifico en el nombre de la predicción. Y lo especifico ahora diciéndolo para todos. La predicción es a la clasificación. Es decir. Tenemos un 0-0 de la ida. Si este partido acaba 1-1. Será un empate. Pero se clasificará el Liverpool. Entonces. La predicción es a la clasificación. Fin. Si hay empate a 0 y se decide en penaltis. En ese caso, sí o no vamos. ¿Vale? La única opción de anular la apuesta. La predicción. Es con un empate a 0. Y que se decida en penaltis. Si se decide en los 90 minutos ganando yo. Pues evidentemente gano yo. Si gana el Liverpool, gana el Liverpool. Si hay empate a 0. Se irá a prórroga, penaltis. Y si... Y si se empata con goles. Se clasifica el Liverpool. Y ganaría el Liverpool la apuesta. La predicción. Todo claro. Iniciamos predicción. Tenéis un minuto. Y yo no voy a mirar nada, la verdad. Porque voy a salir con esto. No he leído mis bits. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Había que hacer un poquito de premio aquí del libro. Ahora con el Harrowbite estoy en Premier. Temporada 25. ¿Cómo? Pero ¿cómo que temporada 27-28? Oye, ¿eh? Con Ricky, Jade Jones con 88 de media. Me suena ese jugador. ¿Quién es Jade Jones? Ian Madsen, si lo conocemos del Chelsea. Y Zera en 80. No tengo ni idea de Ginés. Bogarde, 81. Lucio Solini, 79. Y Turbul. Turbul si lo conozco. David Turbul. ¿Lo tuvimos el año pasado en el Granada, puede ser? En el Granada creo que lo tuvimos en la Liga Andaluza. Turbul, 89. Madre mía. Turbul, me gustaba Turbul, ¿eh? Turbul creo que fue un jugador que fichamos y después lo vendimos. Porque me ofrecieron una gran cantidad por él. Yo creo que es algo que hay que saber hacer con los equipos así, ¿no? Bueno, si te llega un club a pagarte muy por encima del valor de tu jugador, véndelo. Véndelo. Véndelo porque ese dinero te va a servir para fichar a su sustituto. Y además te va a quedar ahí dinero extra para buscar otra posición o algo. Yo siempre, bueno, ya lo sabéis, ¿no? El año pasado, por ejemplo, lo vimos con la Real Sociedad o con la Granada. Siempre que llegaba un equipo a soltar el taco y a pagar por encima del valor de un jugador. Gracias por todo. Gracias por los servicios prestados. Y adiós. Buen jugador y salieron agentes libres en la cuarta temporada con 77. El tema de los agentes libres, tío. Es que el tema de los agentes libres... Me parece un tema interesante. Este año se quedan mucho más jugadores libres que los fichos anteriores. El único problema que le veo es el tema de filtrar, tío. Es que, no sé, los jugadores de FIFA All School sabréis que antes en el buscador del mercado de FIFA podías buscar por valoración. Entonces, claro, imaginaos que este año tuviésemos eso. Tuviésemos el buscador y dentro del buscador una parte de lo que fuese de valoración general. Entonces es tan fácil como poner agente libre mínimo 80 de media y te va a filtrar solo jugadores buenos. Pero es que eso a día de hoy en FIFA no existe. Existió en el pasado. A día de hoy no existe y para buscar agentes libres es estar un rato buscando, tío. Y la verdad que a mí me da mucha pereza eso. Que lo puedo hacer fuera de cámaras, pero para hacerlo en un directo... No puedo estar en un directo 10-15 minutos buscando a agentes libres. Nos estamos aproximando, estamos llegando. No conseguimos el tiro. Bueno, va a pegar un Haaland, no va a llegar Haaland a ese balón. Llegó antes Alisson, el libre porque está jugando con Alisson Mecker en portería. Yassin Atalkin, Benbeck, Virgil Van Dijk y Robertson en defensa. Fabiño Keita y Sergei Milinkovic-Savistain en medio. Arriba Gabriel, Jesús, Salah y Mané. Y lo he dicho antes, un gol de Liverpool es un problema, eh. Un gol de Liverpool después de 0-0 en Anfield, un gol de Liverpool es un problema. ¡No, no, no, no! ¿Qué es ese hueco, por favor, Courtois, lo que ha salvado? ¿Qué es ese hueco? ¿Qué habéis hecho, tío? El despeja en Mappé. Han abierto los jugadores y se han dejado todo el espacio para que entrase... Han entrado, pero creo que era Fabiño. Pero qué mal defendido eso. Muy mal defendido. Y Courtois lo ha salvado. Ojo, Liverpool, eh. Ojo, Mané. No la veis penalti. Bien, corta Trent. Arriba, dale arriba. Buscando a Jorzawa. ¡Se la va a llamar Miquel! ¡Se la va a llamar Miquel! ¡Ojo a la contra! ¡Miquel! ¡Miquel, pasala! ¿Qué haces, Miquel? Por favor, ¿qué haces, Miquel? Miquel, hijo, ¿qué haces? Venía a pasar atrás, tío. Venía a pasar atrás y coge y se la fuma el sol. Delic, buscando a Miquel a Jorzawa. El probando a derecha. Vamos a ver qué hace Miquel. O se deja el balón atrás. Miquel, ¿qué haces, hijo? ¡Miquel! ¡Suscríbete al canal!